Muy buenos días, amigos de Jump Session. Mi nombre es Lucas Chamorro, soy endorser de Hohner, la marca alemana número uno de armónicas en todo el mundo. Y esta vez les voy a mostrar otro modelo, en este caso de armónicas diatónicas, que también es la Masterclass, que es de aluminio, son cuerpos con procesos, digamos, de electrólisis, ¿no es cierto?, que les había comentado, para el cuidado y que no tenga corrosión dentro del cuerpo, entonces eso genera otro peso en el instrumento. En este caso, esta línea de armónicas, es de las series MS, que se llama Modular System, Sistema Modular, y lo que hace con respecto a las armónicas de las mismas series MS, pero de diferentes modelos, es que los cuerpos son todos intercambiables, es decir, las medidas entre centros de los ejes y demás son intercambiables, entonces eso nos da una gama muy amplia entre los diferentes modelos y nos da la posibilidad de intercambiar para nuestros deseos musicales y nuestras inquietudes. Tiene una tímbrica muy linda, muy cálida, tiene un rango dinámico muy lindo. Y bueno, voy a pasar a mostrarles más o menos de qué se trata. Música 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 Música